Que algo lo siento por el club, hijo, rap, guarinita Y a ver si me enamoré Porque así te quiero Él sí le gusta, es que tenga color Porque así te quiero yo No tengo miedo de perderte, mi amor Porque si me enamoré con el corazón No te quedo tan corto, tomo tanto de ti, mi amor Es tan linda, tan preciosa, porque si te enamoré No quiero decir que te amo, el amor es de ti, mi amor mío Pero no tengo miedo de perderte, tu amor Si te confieso y luego te quiero Y yo sé que nunca podré verte, mi amor Pero la vergüenza no puede verte ya Si te confieso que te quiero de verdad Pero sé qué voy a hacer Me voy a dar un vida también Si te digo que te quiero, yo qué voy a hacer Te voy a perder Quiero perderte como yo también Son dos años de que te quiero, no sé qué voy a hacer Lo único que me haces sentir bien Te miro a tus ojos también Es que voy a enamorar que te quiera, no sé Está pasándome, creo que yo me enamoré Te quiero y no te quiero, perderte No sabes cuántas son las ganas también No tengo miedo de perderte ya también Pero yo te quiero y yo te amo Y yo no sé qué voy a hacer, yo creo que soy un menú Gracias por ver ese mutuo Gracias por ver el video